Bueno, mirá, mirá quién apareció ahí, Rafa. Hoy. ¿Estás ahí? Rafa Tano. Menos real. La columna de... ¿Cómo le va? ¿Puedo saludar? Mucho gusto. ¿Cómo andas? A mí me entiendes esta parte de los medios, sobre todo en la televisión, cuando uno se saluda, después de haber estado varias horas juntos, y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es raro. Pero queda, ¿ensayamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto. Placer, ¿eh? Placer. Bueno, Rafa Tano, me acabo de enterar que todo eso que yo estaba hablando de Daniel Osvaldo, que estaba en Bolaina, que apareció ahí... ¿De dónde es? ¿De dónde es? Daniel Osvaldo, de su mamá, de su casa. Ah, la foto de su mamá. Sí, bueno. La foto ahí, medio en tarlipes, qué sé yo, como... Queda mejor... Como Dios lo trajo al mundo, ¿no? Como Dios lo trajo al mundo. Queda más fino. ¿Qué fue el título que eligió? Crónica o Diario Popular. Sí, acá tengo justamente Crónica, ¿no? Permiso. Sí, igual no sé si le va a tomar, porque no le podemos hacer un plano, pero podemos poner... No importa, pero como hagamos como que si lo vieron. Bueno, bueno, ahí se acuerda. Recién le mostramos la primera plana de los diarios, ahí estaba. ¿Dónde salió? ¿Cuál fue el origen, la primigenia de todo eso? ¿En dónde? Yafuetodo.com.ar Ah, en la página... Nuestra página. La página de Rafata. No entren ahí. Entraron a ver... Está bueno, está divertida, ¿eh? Está divertida, ¿no? Yafuetodo.com.ar, todos los chimentos, todas las cosas del espectáculo y alguna cosita más. Divertida e informativa. Divertida e informativa. Sí. No, bueno, todo esto es muy importante, por ejemplo. Sí, esto es importantísimo. Sí, esto es importante. Y si vieron a ustedes la génesis de todo esto, como a mí me gusta llamarlo... ¿La génesis de Osvaldo? Sí, me imagino. La génesis de una vez otra cosa. La cocina. ¿Cómo surge? Muchas veces se piensa, ¿no? Sin revelar las fuentes, que hay como una tarea investigativa detrás de todo esto, que a veces la hay, pero muchas veces hasta los propios involucrados o los, digamos, allegados, son quienes nos mandan a nosotros este tipo de fotos. Pero si es una foto del tipo en bola, desnudo, perdón. Desnudo. Tipo desnudo. Sí. Si no te la manda él que se la sacó o la persona que estaba con él no se le va a mandar. No, pero bueno... Hago así los hackers. Hackers. ¿Cómo se llama eso? Las capturas de pantalla que se hacen. Ayer aprendí a hacerlo. Entonces no es tan fácil. ¿Captura de pantalla? ¿Ayer aprendiste a hacer una captura de pantalla de gente desnuda? No, no. No estaría mal, ¿eh? Pero aprendí a hacer capturas en general. Bueno, bueno. ¿Y llamó la atención en las páginas esas cosas? Sí, son las notas más leídas. Son las notas más leídas. Sí, sí. Igual quiero aclarar que esta página que ya fue todo... YaFueTodo.com YaFueTodo.com .ar .ar Ah, .ar Muchas gracias. Es como una especie de ironía de la realidad de los medios de espectáculos y de chismes. Ya le toma el pelo a ustedes. Claro, si no reímos de eso. De nosotros mismos también nos reímos y de ese tipo de medios donde se toman demasiado en serio este tipo de notas. Tené cuidado porque el otro día nos decías que son una suerte de la revista Barcelona del espectáculo. ¿Viste lo que pasó? Sí, por eso te digo tené cuidado. Tratá de no cruzarte con ninguna Pando ninguna apologista de los genocidas de los asesinos porque una vez después te hace un juicio y la justicia falla a favor de ellos. Mirá, el otro día hablando de eso de cruzarse con Pando Se acuerda, ¿no? Perdón, se acuerda lo que veíamos en la primera plana de Página 12 ayer creo que salió, ¿no? Sí. Cecilia Pando defensora de los asesinos y bueno, se reunió a escondida con el ministro de justicia de este país. Sí, con la grabada. Vamos, un poco de historia. La revista Barcelona tuvo que pagarle 40 mil dólares de pesos, perdón, como indemnización o ¿cómo se dice? Un resarcimiento. Un resarcimiento por una imagen trucada de ella, de su figura que era una imagen como de si estuviera desnuda, qué sé yo. Y Pablo Marquete que en ese momento era el editor responsable de la revista le dijo que era porque él sentía amor por ella. Una especie de, no sé si ironía o de qué, pero bueno, dijo eso. Una doble gastada. Claro. Y vos recién dijiste ¿qué pasa si te la encontrás zapando? A mí me pasó. La verdad que yo sentí como asco en el subte la semana pasada y bueno, me cambié. ¿Vos qué hubieras hecho? Algo le digo. Algo sí, ¿no? Yo estuve así ahí. Algo le digo. Pero viste, hay mucha gente, hoy en día el clima social es un poco raro. Terminaba, temí terminar en minoría, digamos. Fea sensación. En Belgrano. Fea sensación. Sí. Bueno. Bueno, perdón por el lapsus. Muy bien, sí, sí, no, me dejó con eso. Bueno. Sí, una minoría. Claro, otro día. No, una minoría. No hay que temer a quedar en minoría. Muy incómodo. Con la verdad no ofendo ni temo. Sí, pero en un subte en pleno Belgrano no sé, hay que estar ahí. Claro, seguro. Bueno, quizás fue una debilidad mía. No, tampoco. Cada uno hace lo que puede. Toma, esto es bueno. Sí, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito. Vamos a ir de todo un poco. Pasamos de de este hombre medio en bolas a los poetas de la resistencia. ¿No? Está bueno. ¿Qué son los poetas de la resistencia? Son poetas peronistas que se llaman así. Poetas peronistas de la resistencia. Que obviamente hace alusión a la resistencia actual, pero también hace una referencia a la resistencia peronista del 55 en adelante. Hay todo tipo de poetas y de poemas. Poemas más políticos, poemas más oscuros. Y la editorial es la editorial de la Universidad de La Plata. Pero sacaron un libro los poetas. Sí, sí, por eso. Van a presentar un libro que es el libro de Poesías de la Resistencia. Ahora lo voy a leer porque si no, no quiero meter la pata. El viernes 13, o sea mañana, a las 18.30. Si vienes en La Plata, está bueno, puedo decirlo porque tampoco es tan lejos. Es gratis, es divertido, va a haber música. Está bueno que se sepa que hay, que eso se imprime, digamos. Que se imprime, claro. Además lo podemos buscar. Tu próxima tarea es buscarlo, conseguir uno y así lo... Sí, sí, bueno. Yo empiezo de a poco. Primero lo digo, después traes... Así lo sorteamos y yo lo gato. Claro, podemos traer un poeta peronista. Sí, hay muchos. Hay muchos, bueno. Bueno, está Alfredo Carlino, el sábado Alfredo Carlino va a estar presentando su nuevo, su último libro de poema. ¿Te gusta Alfredo Carlino? Sí, sí. Bueno, Perón siempre de Juan, un gran, gran poeta. Empezó muy joven a los 18. Sí, y antes también. Así que el sábado va a estar presentando su último libro en la fábrica INPA. Y vamos. Ah, buenísimo. Buenas tardes. En Querandíes, en Caballito. Querandíes, entre Rawson y Pringles. Así es. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces en la calle 47, número 3.800 en La Plata. El domingo voy. ¿Cuándo es esto? No, esto es el viernes 3. Ah, voy a llegar tarde. ¿Por qué? Voy a llegar tarde, porque yo voy a ir el domingo, mire. Bueno. A mí me voy a ver estudiantes. Ah, pero para estudiantes. Me voy a ver estudiantes. ¿Qué perspectivas hay? Sí, depende, yo lo miro a medio costado. Ahora no, porque pusieron un bono para el domingo, platea. Claro, está bien. Bueno, no, la perspectiva es que tenemos que ganar para clasificar. No te interrumpo más, dale, vamos. Bueno, no, queremos ir también acá, que hay mucha comunidad boliviana, decirles algo que es muy importante, interesante, mejor dicho, que es el Bululú. El Bululú es un espectáculo viejo ya, que esto es una adaptación, de José María Vilches, que la hace Osqui Humán, ¿lo tenés? Un gran actor. sí, muy bueno, un comediante. Sí, hijo de madre boliviana, y por eso se le ocurrió hacer este espectáculo, que él dice que vive en una confusión permanente, porque el espectáculo, que habla mucho del siglo de oro español, bueno, obviamente tiene que ver con lo hispánico, se le mezcló con su parte boliviana, que tiene una madre que cosía, 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 y él dice que también va cosiendo como trazos de su propia historia. Entonces, él ayer mismo me dio un trailer, como se dice, o sea, que es una parte de su espectáculo. ¿Estoy siendo claro o no? Sí, 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 a ver si yo te entiendo. Osqui Guzmán, que hace el bulurú, el bulurú, te dio un trailer, ahí está, un corto, un avance de lo que es el espectáculo. Perfecto. Bueno, yo te entendí. Ah, tenemos el trailer. Y tenemos el trailer. yo creí que te lo había dado y no lo había traído. No, lo podemos ver. Sí, porque cómo no, si Eddie quiere, ¿viste? Eddie es peruano, qué sé yo, no es malita la confusión, cuando se mezclan los caminos. Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar. Paloma, palomariega, viudita del nido, amor, quien duerme sola estas horas, siendo las horas que son, o es solterita, o es viuda, o es viuda, como es ladrón. Ni solterita, ni viuda, casadita, me soy yo. Hice alguno de estos versos, delante de mis compañeros del conservatorio, y pasé, del grupo de los patéticos, a de los cómicos. que no se acerda ciudad, que no... para mirar, la derecha, la de flores, y la de pentecostés, pentecostés, es un vocablo exquisito, ay, como exquisito, no vais vos, a hablar de exquisitencias, toda cosa exquisita, es extraordinaria, que la ordinaria, no es divina, la de plenación, el niño, la mira, mira, el niño, le está, mirando, y finalmente, ¡Paaaa! ¡No! Que no, aquí no han de servir, habladurías, vive Dios, que vais, de ir a la cárcel, allí, al pañal, al tante, su macacho, y a los caminos, allí, al pañal, al tante, su macacho, y a los caminos. Ahí está el espectáculo, entonces, de Ojo Cosmán. ¿Dónde es esto? Es en Timbre 4, que es en Boedo, México, al 3500, pero él va a venir un día a hacernos algo acá. ¿Acá va a venir? Acá va a venir, y además, están todos invitados, podemos sortear entradas, de verdad, cuando querramos. ¿Podemos sortear entradas para el Bururú? Para el Bururú. Ah, ¿y cómo hacemos eso? ¿La semana que viene? Y no sé, que el público, de acá del barrio, el que quiera, se pueda anotar, y después sorteamos. ¿Cómo podemos tramitarlo? Bueno, no, vamos a amar, aguanten un cachito, me sorprendió este hombre, me sorprendió, pero no me dijo nada, viene, esto es televisión verdad, tipo viene y me dice, tengo entradas, Tomás, dice, bueno, hagamos una cosa, ¿cuántas entradas tenés ahora? Me las admiten, te den un par. Para que de a poco vayamos tramitándolo hoy, con tiempo, para que la gente pueda verlo gratis. Claro, y va a venir Oski Guzmán. Va a venir Oski Guzmán. Bueno, fenómeno, ¿qué más tenemos? Pero no solo Oski Guzmán, puedo adelantar lo que tenemos para la semana que viene. No, mire, no prometas. No, esto es posta, ya están agendadísimos, re pre-producidos, que son, van a hablarnos de un mundo feliz, Damián Kilisi y Vicky Rudnick. Son dos stand-a-peros. Ellos se vienen preparándose mucho, sobre todo Damián. ¿Me puede traducir stand-a-peros? Sí, stand-a-peros es raro, antes se decía monologuistas, de monólogo. Son actores que hacen monólogos, son stand-a-peros. La verdad que a mí tampoco me gusta. Es más, lo discutí, lo discutí con él y con un grupo de stand-a-peros hace poco. Digo, ¿por qué? Son actores, y están con un texto, en un escenario, frente al público, son actores. Es verdad. Pueden decir un texto, porque lo que tienen es una guía y trabajan sobre la improvisación. Pero no deja de ser una dramaturgia, algo que está actuado, que tiene cierta... Pero suena mejor, stand-up. Stand-up suena más moderno. Lo que suena un poco de ruido, es stand-a-pero, ¿viste? Raro. Antes Verdaguer se ponía ahí y hablaba y era monologuista. ¿Qué hacen esto? Bueno, ¿qué hacen? Él estaba en la Villa de Tigre, empezó haciendo ahí, él dijo, yo quiero hacer stand-up villero. Stand-up villero. Es el primero y único que hace este tipo de género tan particular. Es, digamos, casi un invento de él, o un reinvento. El stand-up, o monologu ya existía. Él dijo, yo quiero hablar de mi barrio, de mi gente. Y bueno, empezó por Tigre, y después se bifurcó y creció, creció, creció. Y bueno, y ahora está acá. Ojo, que fue muy, muy bien. De verdad, posta. Se preparó, empezó a estudiar, se reunió de gente que ya venía quizás en este tema, como Federico Simonetti, Pablo Berger, que es el rubio peronista. Bueno, además entre ellos se van conociendo todos, van haciendo como clínicas. Gustavo, Gustavo Berger. Yo que dije, Pablo. Perdón. Me quedé así, dije, es amigo. Por a, por a, sí, Mi amigo lo conocía como Gustavo, dice, tal vez que sí. Y yo siempre que lo llamo le digo Pablo. Ah, bueno. Así que ya. Anotate. Gustavo. Gustavo. Bueno, es un maestro. Bueno, así que van a venir estos, los de stand-taperos. Van a venir el jueves que vienen, ya la uno y pico lo tenemos acá. Ah, bueno. Damián que le dice que les va a encantar post-tapos, es buenísimo lo que hace. Un mundo feliz, para que seamos más felices. Bueno, tengo desde un homenaje a María Concepción César en el teatro. Saben, mucha gente no debe saber quién es Perón. No, yo ya me olvide, imaginate los demás. Tiene 90 pirulos, María Concepción César hizo cuántas películas, Pampa Bárbara, Rosauro a las 10. La época de oro del cine argentino. Claro, la época de oro va del 45 al 55, la época de Perón y Evita. Que no es casualidad un día, vamos a hablar de eso. Pero hizo más de 40 películas, hizo revistas, comedia, televisión. Una mujer que la verdad merece su homenaje por trayectoria y porque, bueno, es una mina que la ha laburado un montón. El lunes 16 de mayo, bueno, una mina digo con todo respeto. El lunes 16 de mayo a las 20 en el Teatro Nacional Cervantes que queda en Córdoba y Libertad. Ahí le hacen el homenaje. Sí, quizá para la gente más grande, eso que le quiere recordar, cuando era chica, la veía. Bueno. Esa. Bueno. Y otra cosa, la compañía Magui, no sé muy bien cómo se pronuncia, Magui Ganico, este sábado 14 de mayo a las 19, presenta Tintorería Tokio en el Lecuni. Así que va a estar bueno. Espacio cultural Nuestros Hijos. Nuestros Hijos, sí, sí. La ex ESMA. Así es. ¿Sí? Está bueno para ir a verlo. Gratuito. Gratuito, gratuito. Tintorería Tokio, ¿de qué trata eso? La ex ESMA. Libertador 8151. Y tiene que ver con la ropa y los cuerpos que habitan esas ropas, que se ponen, es profunda, parece frígola, pero no. ¿No es para niños? ¿O sí? Para todo público. Para todo público. No, 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 no es infantil. No es infantil. Pueden verla los chicos. Pueden verla, pero no es infantil, es para adultos, digamos. Dice, es un relato argentino de identidades, búsquedas y cosas que no se terminan de reparar. Un relato argentino. Bueno, muy bien. Tiene que ver con nuestra historia, con lo político, con lo social. Y para chicos sí tenés algo. Para chicos tengo. Me parece que como que me hubiera mirado la mente. Un tipo muy intuitivo. Sí, es verdad. Hay música infantil, ¿cuándo? El 16 y 17 horas de este sábado, en Olleros 3640. Este sábado. Poporri, Poporri se llama y además, ¿por qué se llama así? Simplemente porque van por temas de Marilena Walsh y otros infantiles cantando, cantando, cantando y bailando. Olleros 3640. Sí, es en Belgrano. Es entre Belgrano y Colegiales, por ahí. Olleros es la que va al lado de Federico Laquero. Centro Gardel se llama. Bueno, gratuito. Gratuito. Sí, libre y gratuito. Está bueno, uno sabe qué hacer con los pibes, a dónde llevarlos. Una buena propuesta. Bueno, ¿te quedó algo más? Me quedó, si quieren, sí. Sí, sí. Tengo una más y me voy. Yo llamé al piróxcafo. Un piróxcafo que viene a buscar a los columnistas y se lo lleva. Algunos vuelven, otros no vuelven. Así es, y ya es la hora. Bueno, lo que está bueno es que Telefe le va sacando cada vez más en rating, digo, ¿no? Puntos a Canal 3. A mí me gusta eso ya. No es que sea fanático de Telefe, pero si se encuentra el 13 ya tiene otro sabor. Bueno, Educando a Nina está bueno. Es una comedia linda de Underground que es de los hermanos Ortega, los hijos de Palito. Sí. Bueno, no tan hijos ya, los hijos de Palito. Sebastián y... Martín. Trabajan bien, en serio. Educando a Nina que generó un debate nacional sobre la tonada cordobesa, si la hacían bien, la hacían mal. ¿Debate nacional? Se ve que yo estaba afuera. está bueno. Nada de antidespidos, nada de la inflación, no, no. El tema era... No la vi nunca, yo miro a La Leona por solidaridad y con la... Sí, sí. Ah, está muy buena, pero es muy tarde. Yo me duermo. Está muy buena igual. Está Andrea Rincón. Está bien. Un día la podemos traer a Andrea. Bueno, tráigala. Linda chica, buena chica. Vamos a... Y se ha demostrado buena actriz. Sí, sí. Y nacional y popular. Bueno, qué sé yo. Sí, está bien, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, Traiga a la Andrea, traiga a la Andrea que la gente le va a gustar. Y otro día hablábamos de radio, que a la Andrea hablaba con un compañero de América que por suerte y por solidaridad del pueblo, digamos, de los oyentes, pasó de estar octava en el share, porque se dice share, en pobres es como el rating, ¿quién mira? La medición. La medición. De octavo a séptimo. Ah, mirá vos. Radio América. Lo tenemos acá, nos está visitando Francisco Joffre, gran periodista, gran compañero, este... remador de los medios, remador en luz de leche porque está... Yo no lo nombré porque no sabía si podía decir que estaba o no. ¿Cómo no lo nombré? Pero sí, Francisco Joffre. Francisco Joffre. Panchito, bueno, por lo que más, me voy, me voy. Hasta pronto. Gracias.